El Centro de Simuladores del Hospital Militar Dr. Alejandro Dávila Bolaños inició su temporada de capacitaciones de presente año con el curso de intubación prenatal, entre otros, para capacitar a médicos de zonas alejadas del país para que den atención especializada a pobladores de los departamentos donde laboran. El curso que estamos impartiendo el día de hoy se llama el curso de intubación neonatal. Está a cargo de mi tutoría como instructor clínico. Yo soy el Dr. Cristóbal Amburgo Lins, soy médico pediatra. El objetivo de esto es fortalecer los conocimientos en los participantes del día de hoy. Son seis participantes, estos seis participantes, un médico general y cinco pediatras. En el caso de los pediatras, son conocimientos que han adquirido durante su especialidad y que el día de hoy andan consolidándolos. Y en el caso del médico general, no tiene experiencia en intubación neonatal, entonces esto viene a crear un nuevo conocimiento. El objetivo de fortalecer estos conocimientos en los pediatras y en los médicos generales es que puedan implementarlo en su área de salud y en su área de salud puedan brindar una atención de calidad a los recién nacidos que nacen. En este caso, los simuladores que tenemos el día de hoy, intubación neonatal en recién nacido a término y la intubación neonatal en recién nacido extremadamente prematuro, que es el poco más difícil, donde los muchachos han tenido un poquito de dificultad, pero el objetivo es que lograran intubar y eso es lo más gratificante, que pudieron y se van con esa enseñanza. ¿De dónde eran los médicos participantes? Tengo entendido que eran de varios puntos. Sí, tengo entendido que son de Cermesa, de Jalapa, de León, Estelí, hay una que anda de Cucarajil, un lugar muy lejano, en el cual muchas veces la accesibilidad a sacar un paciente de ahí, hasta brufo y rama, es muy difícil. Entonces, esta enseñanza se decía el día de hoy, para intubar a un paciente, si le nace, pues, magnífico por los pacientes. Es algo nuevo en nuestro país y una idea muy de provecho para nosotros, porque ya hoy en día, pues, ya tenemos simuladores en todas las áreas y así nos vamos a tener que practicar algunas cosas en los pacientes. ¿Cuánto dura el curso? El curso dura, son nueve sesiones, entonces, en esta semana hay tres y hay diferentes temas, intubación neonatal, reanimación neonatal, y está enfocada a diferentes áreas. En este caso, nosotros somos pediatras, entonces, está enfocado en la red pediatría para mejorar la atención de los niños. ¿Y qué tal se siente estar con simuladores y luego pasar a niños? De hecho, es algo nuevo, como les decía, que está en el país, este es el único centro, incluso a nivel centroamericano, pero son cosas nuevas y, de hecho, pues, la experiencia que estamos haciendo ahorita, porque, por ejemplo, hoy hemos trabajado intubación neonatal en niños a término y en niños prematuros. De hecho, en los prematuros hay que tener un poco más habilidad de esto. Pues, inicialmente nos dieron un recorrido por el centro de simulación del hospital y conocemos toda la área, porque hay para todas las especialidades médicas. Para Trencera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Suscríbete al canal!